¿Qué tal? Segunda etapa de la Vuelta Femenina, primera en línea, partiendo por segundo día desde la provincia de Alicante, Vega Baja, bastante calor, 106 kilómetros entre Orihuela y Pilar de la Horadada. Recorrido principalmente llano pero con alguna ligera ondulación a partir del 50 antes de la subida al puerto de rebate, cuarta categoría para conocer a la primera líder de la montaña. La fuga la integraban la francesa Coralie Demet de Michel, la balear Jurani Blanco de la Boral Cucha, la chilena Catalina Soto de Vizcaya Durango y la italiana Casa Granda de Viping. El pelotón las llevaba siempre bien vigiladas en diferencias manejables en torno al minuto lejos todavía de meta. Ese cuarteto se rompía tras el ataque de Jurani Blanco. Solo le seguía la francesa Demet. El dúo resistía durante unos kilómetros justo hasta el paso por Torremendo. Aquí, en esta localidad, una caída en un resalto provocaba una montonera que afectaba a Silvia Pérsico, Gladys Berhuls o la polaca Cumiega. Todas, en principio sin percances, regresaban a cola antes de comenzar a subir el puerto de rebate. Ojo al sprint intermedio situado en San Miguel de Salinas. 6, 4 y 2 segundos en juego, que se anotaban Fenke Marcus, su hermana Riella Marcus y la estadounidense Chloé Daigert. Ya en la subida sufrían a cola corredoras al tiempo que delante lo intentaban Chequini, Nivea Doma o Sabéi. Muy activas, las mujeres de Canyon Sram que recuerden partían a un segundo del liderato tras su buena actuación el lunes. Sin embargo, todas llegaban juntas a la cima con la francesa Jet Bill consiguiendo ese jersey de líder de la montaña. Desde ese punto, trabajo de cara a la llegada masiva terreno favorable dirección a la costa, en el que no hubo ningún intento de escapada. Ese de Worx, Bolerín al frente y Canyon llegaban en cabeza a la parte final buscando la zona segura, si bien la sorpresa pudo llegar a 500 metros del final. Aquí lo tienen, se movía Chloé Daigert Salto, muy valiente, que conseguía rápidamente abrir distancia sobre el pelotón. Parecía que se lo pensaban. Daigert continuaba muy segura, pero ya en recta de meta arrancaban Marian Bosch y Charlotte Kuhl para tomar rueda y jugarse la etapa con triunfo para la mujer de DSM. Victoria clara para Charlotte Kuhl, que daba toda una alegría a su equipo en esta segunda etapa de la vuelta femenina. Triunfo posiblemente para la gran favorita Charlotte Kuhl, que ya este año ha mostrado su velocidad superando incluso a Lorena Vives en dos etapas del UAE Tour. Se trata, ahí lo tienen, de la tercera del año para esta joven neerlandesa de solo 23 años del conjunto DSM. La repetición desde la aérea, como adelantan, ahí lo tienen a Chloé Daigert, Marian Bosch en cabeza, pero Charlotte Kuhl midiendo muy bien su distancia supera a la neerlandesa para adjudicarse el triunfo de etapa. Desde atrás, la celebración para Charlotte Kuhl, ganadora seguida por Marian Bosch, Chloé Daigert, Blanca Bass, Barbieri, Alba Teruel, muy bien la valenciana, Demi Bollering, Kessler, Henderson y Clara Copponi. Cambios en la general, las bonificaciones dejan a Marian Bosch como nueva líder de la vuelta. El mito de Jumbo adelanta en un segundo a Daigert, en dos a Marcus, en seis a Henderson y Crack, en siete a Nive Adoma, Chabey y Bauenfein. La carrera se traslada ahora a Albacete, se partirá desde Elche de la Sierra para seguir rumbo al norte hasta La Roda, la etapa más larga de la semana, 157 kilómetros, en la que el viento, habitual siempre en esta zona, parece la principal amenaza. Eso sí, si no hay abanicos, todo apunta a nuevo desenlace masivo. Hasta mañana. Chau.